Música Yo conozco una familia, una familia preciosa Que canta con alegría, que siempre vive gozosa Cuando enfrentan los problemas, no se quejan ni murmuran Porque tienen de su parte una victoria segura Que chévere, chévere, chévere son, en la familia de mi señor Que chévere, chévere, chévere son, en la familia yo no me voy Que chévere, chévere, chévere son, en la familia de mi señor Que chévere, chévere, chévere son, en la familia yo no me voy Yo me voy Venga la familia de Dios y gustará de todo lo bueno. No he visto en esta familia ninguno desamparado, el espíritu los une y viven enamorados. A través de Jesucristo el Padre nos va adoptando, por todos Él dio su vida, allá en la cruz del Calvario. Que chévere, chévere, chévere son, la familia de mi Señor. Que chévere, chévere, chévere son, de esta familia yo no me voy. Que chévere, chévere, chévere son, de esta familia yo no me voy. Que chévere, 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 chévere son, de esta familia yo no me voy. ¡Aleluya! ¡Aleluya, iglesia! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Esta familia no nos vamos? ¡Aleluya!